Ya que el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, inauguró nuevas aulas en la unidad educativa imperial del distrito 8 de la ciudad de El Alto, con una inversión de 7,6 millones de bolivianos. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, entregó una nueva infraestructura para la unidad educativa bilingüe imperial ubicada en el distrito 8 de la ciudad de El Alto, con una inversión de 7,6 millones de bolivianos. En dicha oportunidad, el mandatario pidió a los estudiantes mayor compromiso en su formación para aportar al desarrollo de esta urbe. Este es ahora el colegio para los alteños. Como estas unidades, 10 estamos entregando estos días. La promesa del presidente de hacer otras nuevas 10 y seguir haciendo más y más, porque estos niños alteños se merecen la mejor educación, la mejor infraestructura. Como todos los bolivianos, somos otros tiempos, ya no de esos cuartitos de barro sin asiento, olvidados. Ahora la educación es prioridad del Estado, para que con el conocimiento levanten más aún nuestra querida Bolivia. Dicha infraestructura tiene dos plantas, cuenta con área administrativa, sala de reuniones y oficinas, cocina, baños, laboratorios, talleres, 15 aulas amplias, sala de computación y mesones de hormigón. Los dos como presidente y vicepresidente nos llevan a nosotros a Bolivia en un futuro en transparencia. Nos llevan con respeto, con dignidad, con igualdad y unidad con todos los bolivianos y bolivianas. Al igual que en esta unidad educativa, el gobierno viene entregando nuevas infraestructuras en distintos distritos de la ciudad del Alto.